Hola amigos, hoy queremos hablar un poquito de nidos con nuestras tórtolas domésticas. Aquí el papa, uy, si ya estás. Bueno, pues aquí han puesto su nidito. Por otro lado, como sabéis, las palomas bravías van a incubar ambos padres el nido durante 18 días, alternándose en general el turno de día lo hace la madre y el de noche y por la tarde lo hace el padre. Van a realizar todas las columbas nidos con ramitas. Sin embargo, las tórtolas, torcaces, zuritos y la mayoría de las columbas van a realizarlo en árboles, boquedades de los árboles, bien, como esta que ha cogido una cestita y ha dicho aquí estoy yo bien, y en la naturaleza sería un árbol. Sin embargo, las palomas bravías prefieren siempre infraestructuras, tipo lo que les ofrecería la naturaleza en acantilados, donde hacen unos nidos bastante más seguros y protegidos. Bien, entonces, siempre que tengamos un nido, por ejemplo, en nuestro balcón, vamos a ver qué especie es, porque así podremos saber cuánto es el tiempo de incubación de los huevos y cuánto es el tiempo que van a permanecer en el nido los pichones, puesto que no es lo mismo una tórtola que una paloma bravía, van a tardar menos tiempo en construir el nido, menos tiempo en incubar los huevos y menos tiempo en irse los pichones del nido. Cuando tengamos un aleamiento en nuestro balcón, recordad que está prohibido molestar a las aves cuando tienen sus nidos y sus huevos y mucho más con sus pichones, y vamos a tener muchísima precaución a la hora de acercarnos a ese nido. Vamos a valorar, además, cómo no molestarlas, durante el tiempo que dure este proceso, que en general pongámosle de media 20 días que va a estar el nido y luego un mes mínimo mientras se crían los pichones, y vamos a valorar que de verdad el nido sea seguro, es decir, que esté en algo de este estilo, ¿para qué? Porque lo que no queremos es que ni que los huevos caigan al vacío ni que los pichones, cuando empiecen a andar un poquito, vayan a caer también al vacío y se vayan a matar. Siempre vamos a poder hacer modificaciones muy ligeras de los nidos para que estén lo más seguros posibles. También hay que tener en cuenta la climatología, si se van a mojar, etcétera, etcétera. Y bueno, podremos echar un cable, también podremos echar un cable proveiendo a los papás de agua vitaminada, minerales y comida adecuada para que los pichones salgan muy sanos y los papás no se desgasten tanto con la cría. Y si decidimos dejar el nido en nuestro balcón, tendremos que respetar este mes y medio, dos meses, en los que vamos a tener estos invitados. Si no queremos nidos en nuestro balcón, ¿qué vamos a hacer? En cuanto veamos una rama o cualquier cosa, lo vamos a retirar. Lo que no puede ser es que, como muchas veces nos llamáis, quítame este nido, quítame estos pollos, y vamos, los pollos casi van ya a la universidad. O sea, has tenido tiempo de sobra para ver que te estaban haciendo un nido en tu balcón, en tu terraza, y una vez que están los pichones nacidos, lo que no puedes decir es, ahora me molestan. Te aguantas, esperas, y cuando se vayan, limpias y pones medidas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, ambos papás van a criar a los polluelos. Recordad que un motivo también mucho de consultas es cuando los polluelos tienen más de una semana, de repente los papás como que desaparecen. En general, no los han abandonado, nunca abandonan a sus hijos, salvo que haya una causa de fuerza mayor. Entonces, simplemente, ahora, a medida que los polluelos crecen, los pichones van a tener una demanda de alimento mayor. Y además ya termorregulan. Entonces, los papás se la pasan todo el día buscando comida, ambos, y ninguno ya duerme en el nido. Vienen a comer, les dan de comer y se van. Y no los vemos y entramos en pánico, dios mío, los han abandonado. Para que los abandonen, lo que tiene que ocurrir es que los maten, como es lo que también puede pasar con la captura urbana o la caza, y por eso los polluelos están solos. Si no, en realidad no están solos, sino que sus padres están viniendo a cuidarlos discretamente y los vamos a poder ver por los alrededores. O si hacemos guardia, finalmente los veremos. ¿Cómo sabemos si no están abandonados? Los pichones no abandonados tienen buen aspecto, los ojitos bien, vamos, se les nota bien. Y un pichón que, por lo que sea, ha perdido a sus padres, pues cada día está peor y habrá que tomar medidas en ese caso. Así que si no hemos un nido en nuestro balcón, lo respetaremos. Sí, no lo hemos tomado medidas para que ese nido no estuviera. Esperamos los dos meses y después, pues ya se irán los pichones. Nunca los espantaremos y sobre todo a partir de los 10 días de vida de los polluelos, que ya andan bastante y se mueven, si los espantamos y caen al suelo, como son aves que no acaban su cría en el suelo, no van a sobrevivir y los estamos condenando igualmente a muerte. Y bueno, aquí dejamos a nuestro tortolito, que está muy, muy, muy concentrado con sus huevitos. Cuando son grandecitos, sí que van a volver al nido, cuando hace mucho calor o mucho frío, para protegerlos. Pero ya os digo, a ellos, además, al ser consciente de que hay humanos cerca, a partir del octavo o décimo día, ya los papás no van a dormir en el nido con los polluelos. Entonces, bueno, pues no los han abandonado, simplemente están a distancia prudencial cuidando de ellos. Y nada, esto es todo lo que teníamos que decir por hoy. En el palomar, por ejemplo, sí que duermen toda la temporada, hasta que salen del nido a las cinco o seis semanas, que tardan bastante, según que pichones, están con ellos los padres, puesto que se sienten seguros y no hay mayor problema. Sin embargo, cuando anidan en balcones, normalmente empiezan ya a hacer una crianza un poco más a distancia. Entonces, la moraleja y lección del vídeo, ¿cuál es? No se tocan los huevos, no se tocan los nidos y no se tocan los pichones. Este es nuestro balcón, detrás del aire acondicionado, lo que sea. Y una vez, si no los queríamos, que estuvieran ahí estos invitados, una vez que acaba la cría y se van, tomamos medidas para que no vuelva a ocurrir si es nuestro deseo.